Yo no te ofrecí si que estás, solo mi amor no te ofrecí Eso no fue suficiente, fuiste a buscar dinero, un precio a tu cariño Sin vergüenza lo pusiste y encontraste otro, el otro que te va a dar Tal vez te dará vestidos, pero no te va a dudar El rico más sus millones no te podrá amar Y con la plata que vas a hacer, muchas comidas de engordar Tus vestidos se han de romper, soños que has de cortar Y cuando el oro se va a marchar, manzanitas vas a defender Y verás que en vez de amar, solo te marchas de amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si al pasar los años, despiertas y te das cuenta De mi presente que mi alma, aún seguirá cariño ¡Suscríbete al canal! Y con la plata que vas a hacer, maquillaje que vas a comprar Tu figura vas a pintar, payasas de parecer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!